... Encantados de ofrecerles desde el Grupo Multimedia de Comunicación la cerca a una nueva entrevista, en este caso en modalidad telefónica, porque ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico, precisamente don Fernando Laviña, director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, el IPEX. Buen día, don Fernando, y muchísimas gracias de antemano por estos minutos que nos concede de su tiempo. ¿Qué tal está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por llamarnos y por contar con nosotros para trasladar las noticias y los proyectos que vamos trabajando desde el Instituto de Promoción Exterior. Muy agradecido por su llamada. Ya ha pasado medio año, algo más, desde que en septiembre de 2015 el diario oficial de Castilla-La Mancha publicase ese decreto por el que se disponía su nombramiento como nuevo director del IPEX de la región. ¿Cómo definiría usted estos primeros meses de experiencia frente a un instituto tan fundamental para la economía como lo es este? Pues si tuviese que escoger un adjetivo, yo diría que intenso, su intensidad. El hecho de incorporarme, digamos, en la fecha que usted ha mencionado, hacía que hubiese toda una serie de tareas, tanto desde el punto de vista de administrativas como desde el punto de vista de presupuestarios, etcétera, etcétera, en distintos frentes que había que acometer con rapidez. Y eso ha exigido ese cierto ritmo de trabajo alto, como por otra parte es lógico si estamos dentro de un instituto cuya dinámica es la dinámica internacional, que por definición también es rápida y es competitiva. Para que quien nos está escuchando lo entienda a la perfección, podemos resumir de algún modo que la misión del IPEX es liderar en Castilla-La Mancha la internacionalización en el ámbito económico y promover esa misma internacionalización de forma social e institucional para convertir a nuestra región en una economía competitiva, por así decirlo, abierta al mundo. Partiendo de esa base, ¿qué datos se manejan en nuestra región en este sentido? ¿En qué momento estamos y hacia dónde hemos de caminar? Bueno, nosotros estamos justo como muchas otras regiones de España, desde el punto de vista de la internacionalización de su actividad, acabando todo este proceso de crisis económica, de crisis también en la actividad industrial y comercial. Y esa salida de la crisis desde el punto de vista de las ventas internacionales, lo que ha supuesto para nuestra región, de algún modo, es un cambio de modelo, en el sentido de que ha sido una oportunidad para las empresas que querían buscar nuevos mercados y nuevas ventas, la oportunidad que ha supuesto la exportación como una vía de consolidación de su negocio y de crecimiento y de crecimiento en algunos casos de su actividad. Es decir, esa oportunidad que la crisis de alguna manera presentó a nuestras empresas es lo que se ha puesto de manifiesto y en este momento la tarea que tenemos por delante es consolidar las cifras y los números que ya van siendo positivos en todo lo que es la actividad internacional. Por ejemplo, ¿cuáles son las últimas cifras que manejan al respecto? Pues las últimas cifras que tenemos es el informe de coyuntura de febrero, donde le puedo comentar que el crecimiento de las exportaciones de Castilla-La Mancha porcentualmente ha sido mucho más importante que el crecimiento de las exportaciones del resto de España. Es decir, sí que se nota que nuestra actividad internacional tiene un dinamismo competitivo que poco a poco va consolidando su ritmo de crecimiento. Don Fernando, ¿qué habría pasado con Castilla-La Mancha y fundamentalmente con buena parte de su tejido empresarial durante lo peor de la crisis si no se hubiera tenido esa cierta red enfocada al exterior? Pues posiblemente el coste económico en términos de empresas, en términos de empleo, en términos de inversiones hubiese sido mucho más alto. Yo cuando hablo y hablo mucho, como es mi obligación, con muchos empresarios y con muchos de distintos sectores y de distintas tipologías de empresas, todos reconocen que la vía de internacionalización ha sido verdaderamente importante para consolidar su actividad. Tenga en cuenta que la crisis lo que nos trajo es una caída de la demanda interna tremendamente fuerte y en algunos casos devastadora. Y la exportación ha sido la vía por la que muchas empresas han encontrado la demanda suficiente para mantener su actividad y para crecer en algunos casos. Es decir, ha sido desde mi punto de vista la salida en temas de internacionalización vital para sujetar el tejido industrial y comercial y agrario, agroindustrial, de nuestras empresas. ¿Y cómo se trabaja desde el IPEX en concienciar de todo esto a aquellos empresarios que a día de hoy pues aún no hayan dado ese paso, quizá porque no se han atrevido de dar el salto al extranjero? Pues mire, una de las temas que yo creo que es muy importante que los empresarios conozcan es que el IPEX no es un ente aislado. El IPEX está dentro de la Consejería de Economía, está dentro de la Dirección General de Empresas y el IPEX está absolutamente coordinado con las políticas de apoyo a la empresa que se desarrollan desde el Instituto de la Consejería de Economía. ¿Qué quiere decir? Que en esa búsqueda de eficiencia de nuestra actividad y de mejorar la gestión, tenemos muy claro que hay actividades de promoción exterior que no son para todo tipo de empresas. O dicho de otra manera, cada empresa necesita un tipo de actividades en el comercio internacional adecuado a su tamaño, adecuado a su capacidad, adecuado a su experiencia, adecuado a su capacidad financiera, etc. Entonces, en esa búsqueda de ayudar a sensibilizar y trasladar la necesidad de buscar mercados exteriores, el Plan Adelante encomienda al IPEX esta labor de sensibilización y de difundir la necesidad de intentar desarrollar actividad en el exterior. Y eso lo hacemos con algunas herramientas que tenemos, jornadas de sensibilización, mucha conversación con empresas, talleres de iniciación a la exportación, planes de apoyo a desarrollar ventas en el exterior, etc. Para mí, la labor de concienciación de la importancia de la exportación para las empresas es vital. ¿Y qué respuesta están notando ustedes en el empresariado Castellano Manchego en este sentido? ¿Son receptivos? ¿Están animados a dar el salto? Sí, sí, sí. Yo creo que cada vez más la gente ha visto, como comentábamos antes, que la exportación es un buen camino para mejorar la competitividad de la empresa, que la salida del camino de la internacionalización hace las empresas más fuertes, más grandes, y eso el empresario lo va percibiendo y lo va notando. La gente va viendo ejemplos de empresas que en su región, en su pueblo, en su polígono industrial o en su sector han conseguido crecer a base de exportación. Y esos buenos ejemplos y esos buenos modelos que tenemos en la región hacen que otras empresas vayan animándose a intentar vender en el exterior. Y ahí, una vez más, los programas de la Consejería de Educación, el plan Adelante, todo lo que tiene que ver con los servicios del IPEX, son importantes para estas empresas que arrancan. La etapa inicial del camino de exportación es una etapa crítica, porque es la etapa donde desde el Instituto de Promoción Exterior acompañamos y arropamos de alguna manera en esas primeras decisiones de exportación. ¿Cuáles son algunos de esos pasos previos a dar o qué requisitos son actualmente una cierta garantía de éxito para que las empresas al menos puedan buscar esos nuevos mercados exteriores con algo de tranquilidad o cuando menos con seguridad de que pueden tener buenos resultados? Yo diría dos ejes de trabajo en ese sentido muy importantes. Por una parte, la formación. Es decir, el competir en el exterior exige unas capacidades de gestión, de producción, de comercialización distintas a las del mercado nacional. Y eso hace que las empresas necesiten un poco, no un poco, una cierta capacitación y una profundización en lo que son sus habilidades y en lo que es su formación. Y de forma paralela y además completamente ligado a lo que acabo de decir de la necesidad de formación está la necesidad de disponer de una estrategia, de un plan que de forma secuencial vaya llevando a la empresa a vender en los mercados exteriores. Una estrategia que no tiene que ser muy complicada, puede ser relativamente sencilla, pero que siempre va a ordenar los pasos y la secuencia de decisiones que una empresa tiene que tener para vender en el exterior con cierto éxito. Estoy hablando de seleccionar adecuadamente un mercado, de seleccionar adecuadamente un canal de distribución, un distribuidor, etcétera, etcétera. ¿Qué sectores son ahora mismo nuestra bandera, más allá de nuestras fronteras? ¿Y en qué zonas sobre todo se está teniendo más éxito con nuestros productos? Nosotros tenemos desde el punto de vista geográfico una concentración de toda nuestra actividad internacional en lo que es la Unión Europea. Esto es absolutamente normal para el tipo de oferta que nosotros tenemos y es ahí donde encontramos los grandes mercados que demandan nuestros productos. Estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Alemania, como mercados tremendamente importantes en términos de venta de nuestras exportaciones. Y yo le diría que en general la Unión Europea. ¿Pero qué es lo que está pasando? Y además es un fenómeno que nosotros queremos no solamente seguir, sino también impulsar. Que poco a poco van apareciendo mercados fuera de la Unión Europea que van consiguiendo muy buenas cifras de las exportaciones. Por ejemplo, Estados Unidos, un mercado tremendamente competitivo donde los dos elementos que antes decíamos de la necesidad de contar con un plan es importante y la necesidad de tener formación específica también es relevante. Aparece obviamente todo lo que tiene que ver con el sudeste, con China y toda esa gran economía que las cifras y el tamaño de los consumos y de los crecimientos allí son importantes. Y mercados que seguimos con atención, como puede ser Turquía, como puede ser algún país latinoamericano y incluso a lo mejor nos encontramos con empresas que ya están empezando a hacer algún pinito y alguna actividad en un continente tan complicado desde el punto de vista de la venta como es África. ¿Y en qué tipo de sectores estamos despuntando en ese sentido de la exportación? En sectores también nosotros tenemos una radiografía de lo que son los sectores muy claras. Hay una actividad importantísima obviamente en todo lo que es el sector agroindustrial y el sector de vino, de bebidas y vinos, donde nosotros tenemos una participación importante en lo que respecta a la cuota de la exportación del total de España. En vino y bebidas tenemos casi un 20% del total de la exportación. Por ejemplo, en productos lácteos tenemos también una cuota importantísima. Nosotros, la parte agroindustrial, no es ningún descubrimiento, es un sector donde hay unas ventajas competitivas y ahí se puede seguir avanzando de manera clara. Yo acabo de venir de Alimentaria, donde ha habido muchas empresas de Castilla-La Mancha. Alimentaria tiene ya una dimensión internacional importantísima y ahí se veía muy claramente la fortaleza de nuestro sector agroindustrial. Pero, ¿cuál es otro, desde mi punto de vista, no tan conocida potencia o capacidades que tenemos en términos de sectores? Todo lo que tiene que ver con productos industriales, que no son tan llamativos desde el punto de vista del impacto en alguna comunicación, pero que poco a poco van creciendo y van teniendo su importancia en términos cuantitativos. En nuestra región hay muy buenas empresas industriales y empresas que son capaces, además, de competir y de vender en mercados complicados y en mercados donde existen barreras técnicas, que han podido poco a poco superar. Y luego mercados o sectores que se están empezando a recuperar de una manera muy buena, muy dinámica, como puede ser el textil, como puede ser el calzado, que no se recupera, pero sí con unas cifras buenas. Puede ser también otro sector tradicional como mueble. Es decir, aquellos sectores donde, lo que comentábamos antes, las empresas que quedan son empresas de mucho valor añadido, de buen diseño y empresas muy competitivas. ¿Qué importancia tiene? No quiero dejar de pasar la ocasión de uno de los que van a ser los sectores estratégicos desde el punto de vista de la actividad del Instituto de Promoción Exterior, que es el turismo. Yo creo que en el turismo hay mucho que hacer en términos de promoción internacional. Nosotros en la región tenemos verdaderos activos turísticos a los que hay que poner en valor y a los que hay que continuar de manera incansable promocionando en mercados exteriores. Cada vez más, cuando viajas fuera, te das cuenta que la gente busca dos elementos que nosotros tenemos desde el punto de vista turístico, como puede ser todo lo relacionado con turismo cultural, turismo gastronómico, etcétera, etcétera. De ahí, la parte de promoción turística es los sectores que yo le diría que también vamos a cuidar con mucho mimo. Por tanto, podríamos decir que estamos en un año importante con esa conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, ¿no?, en este sentido. Absolutamente, absolutamente. Son el tipo de circunstancias que hay que aprovechar junto a la capitalidad gastronómica de Toledo y que hacen que toda la parte relacionada con eventos culturales puedan tener mucha más proyección internacional. Yo, en esta visita rápida que hemos hecho alimentaria, donde hemos estado con algunas cadenas de Estados Unidos, pues les comentábamos todos estos elementos del cuarto centenario de Toledo, etcétera, y son absolutamente receptivos y tienen interés en conocer y tienen ansia por descubrir y por participar en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí vamos a, yo creo, que tener un buen año. Ha mencionado en dos ocasiones su paso de estos días por alimentaria y yo quería preguntarle qué importancia tiene para lograr con éxito la internacionalización, que las empresas puedan estar presentes en las diferentes ferias que se celebran, pues en diferentes sectores también, a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Y qué facilidades además tienen esas empresas para poder estar presentes en actos como esos? Las ferias son una de las herramientas, yo creo, que están absolutamente contrastadas como una buena herramienta para que las empresas hagan negocios en el exterior. Yo le diría que si hay una de las actividades casi obligatorias de una empresa que quiere empezar a exportar es visitar una feria internacional, una feria de su sector. Es decir, es el evento que te da una conexión con toda la oferta internacional de tu sector, que en parte te permite también contactar con los clientes de tu sector y te da en un tiempo corto de concentrado, en dos o tres días de actividad ferial, pues una buena panorámica de qué es lo que se mueve en tu sector a nivel internacional, desde el punto de vista de diseños, desde el punto de vista de competidores, desde el punto de vista de oferta que pueda existir, etcétera, etcétera. Las ferias son un magnífico elemento que las empresas deben de incorporar a su actividad de promoción y de venta internacional. Y nosotros, dentro del Instituto de Promoción Exterior, obviamente es uno de los elementos que cuidamos con mucho detalle, porque sabemos que es importante y sabemos que a la gente, a las empresas les interesa. Entonces, es uno de los servicios que están en el ADN de nuestra actividad de promoción. Todo lo que significa ayudar a las empresas a visitar o a exponer en las distintas ferias internacionales. Es importante y, en algunos casos, es prácticamente la mejor oportunidad que tienen las empresas para vender, o por lo menos para enseñar su oferta. Una última pincelada antes de despedirle sobre algo que está próximo ya a suceder. El 25 de mayo de este año, en unos días apenas, en Cabanillas del Campo, Guadalajara, han citado a las empresas de capital extranjero presentes en la región para celebrar ese foro de empresas internacionales de Castilla-La Mancha. ¿Qué suponen este tipo de encuentros y en qué pueden derivar a nivel de nuevos negocios y de creación, por tanto, de puestos de trabajo para Castilla-La Mancha? Bueno, la segunda gran área de trabajo del Instituto de Promoción Exterior tiene que ver con captación de inversiones. Es decir, dar a conocer la oferta y las posibilidades que tiene Castilla-La Mancha que puedan interesar a inversores extranjeros que quieran implantar sus plantas de producción y sus inversiones en nuestra región. Y para realizar esta labor de captación de inversiones, una de las herramientas más de puro sentido común es preguntar a las empresas de capital extranjero que están ya en Castilla-La Mancha qué necesitan, qué proyectos tienen, cómo pueden ampliar su actividad, cómo pueden mejorar sus actividades en términos de su negocio, en términos de creación de empleo, etc. Lo que está muy claro es que la inversión extranjera es un elemento importante en términos de transferencia de tecnología, se trae tecnología puntera que genera valor añadido, es un elemento importante en términos de creación de empleo, porque son inversiones que normalmente son importantes desde el punto de vista de ofrecer o de mandar puestos de trabajo. Y por último, es también un elemento importante en términos de conectar la economía de Castilla-La Mancha con las economías de los países emisores de esa inversión. Para mí me gusta mucho hablar con empresas de capital extranjero, porque se ve perfectamente cómo han encontrado en Castilla-La Mancha un territorio bueno para instalarse, para encontrar su polígono y desarrollar su actividad de negocio. Algunos de estos directores generales de multinacionales en España, que ya llevan mucho tiempo, me decían que nosotros ya somos de este polígono, nosotros ya somos de este pueblo, nosotros ya somos de Castilla-La Mancha. Y cuando un director general de una empresa multinacional te dice que su empresa y sus trabajadores y sus directivos ya se sienten absolutamente de Castilla-La Mancha, es que yo creo que aquí hay una buena capacidad para ofrecer a los inversores del exterior un entorno de diálogo social, de tranquilidad y de perspectivas de crecimiento. Pues ojalá esas inversiones sigan llegando, sigan incrementándose y ojalá también el éxito de todo lo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha sea también importante más allá de nuestras fronteras. Un placer conversar estos minutos con usted, don Fernando Lavín. Yo estoy seguro que lo conseguiremos, porque ya le digo que el esfuerzo que se está haciendo desde la consejería y desde la economía y desde la dirección general con todas las políticas de apoyo a la empresa y de desarrollo empresarial en la que está, por supuesto, la internacionalización, pues poco a poco irá dando frutos. Muchas gracias una vez más por su llamada y por su atención. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Con nada, hasta luego.